Música Un juego de fantasía SoulSky, dice o como se pronuncia Es un juego de fantasía Un RPG Y aquí tenemos pues esto Que yo esto ni lo voy a ver ahora Bueno, arma superior, izquierda, derecha Pulsar objeto, ataque principal Triángulo, cuadrado, ataque secundario Acción de lute es el círculo Acción de lute Saltar e interactuar la X Mover cámara, vaya que como veis Esto, campo de eliminación Inventario Es fácil lo que es el manejo de esto, ¿no? Vamos a continuar Entonces entramos en la fase esta De tantas almas perdidas Fue un día antes del alba Al alba El gráfico está bastante bien Podemos publicitar esto Podemos darle Más Frecuencia de Fotogramas Solo necesitaríamos calidad Esto hay que mirar los menús Muy bien O sea, voy a decir Que todo es offline Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Aquí no hay Y ya Por decir Porque son 40 horas Lo que vale Ahora Exclusivo Bueno, exclusivo No hay que ser exclusivo No hay que ser destinado por acá ¡Suscríbete! 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 ¡Cuál es mejor! ¡Qué que seiven el malzal, debe ser poderoso! ¡Cademos para nuestro observador! ¡Vamos a ir más rápido! ¡Gracias! I know all too well how chaos corrupts and kills We have more important tasks than more than those we can't save Please save, do not forget You know, I'm sorry I made people Like, you know, I can't even see a lot of things You know, I can't even tell you about it I can't even tell you about it But I'll just pull up You know, I'll just tell you about it I'll just throw up No sé si estos son monedas para mejorar o lo que está pasando. No hay nadie aquí pero no estoy dejando mi guardia. La ciudad ha spread por miles por la calle. La ciudad ha estado muerta por años. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. Mejor se acostumbramos a la idea. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. ¡Suscríbete! 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 El último agrado es que... ...el espectador del combate. Ahora hay que ver qué significa que sería... ...que el juego sea lo mejor. ¿Cuál es? ...elbody está cerrado. Club deées deация. ¿Conocen las imágenes aquí con el cuello? ¡Suscríbete! ¡Woo, ¿verdad? ¡Es un ciclo de cobradero! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Que quiera! ¡También no está ya! ¡Eh! ¿Quieres que se acerca? En el caso de la línea de la luz, la luz de la luz de la luz de la luz. Y ahora que aquí se mueve, se mueve. Estoy muy bien, pero no es como la luz. No me gusta. No me gusta sentir bien. ¿Qué? ¡No me gusta! ¡No me gusta! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? el observador se sienta se sienta ¡Suscríbete! 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 ¡I can't understand it! ¡It must be him! Homicida, mata a todos los enemigos antes de que se acabe el tiempo. Es un desafío. Venga, vamos allá. A matar a todos los enemigos antes de que se acabe el tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el principio del juego. No sé si estoy en el tutorial todavía. Venga, vamos a salir de aquí. No, 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 no. A ver qué nos encontramos aquí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. en esta batalla. Oh, lucho por el orden de la Ashen Blade, en mi propio modo. Mi presencia ha demostrado mi trabajo. Ustedes, han dicho que sea unestable, unruel, y unruel. Y unruel, y unruel. Nosotros nos por la razón. ¿Por qué nos dijo? Tu palabra es y para mí, ¡qué quieta! De alguna manera, tu autoridad como observador no suficiente para silenciarla. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí? Unruel, claramente. La causa es novedad. Pero es el mayor todavía visto, y, creo que, el mayor. el mayor. No, el mayor. El mayor. El mayor. El mayor. El mayor. Llegado. El mayor. El mayor. ¿Cause han creado, un府. tú ni una crops. Sí, My ram. Tres cineras. ¿Dónde están las otras? ¿Dónde está la ayuda ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la ayuda? Si te lo hagas, no te lo hagas. ¿Dónde estáis? ¡Puedo que nos diga que estén seguros! ¡Puedo que el pernado te la válvano! ¡Puedo que el pernado te te haya dado gracia! ¡Puedo que el pernado te haya dado gracia! ¿Cuál es la vida? Si eso es lo que puede llamarlo Los elevadores de la frecuencia te llevarán a donde necesitas ir Bien Quizás nos vas a hacer mal Voy a estar observando Ahora ya tenemos la tienda, habilidades, hablar Later, tell us the truth How can you survive your dangers of this city? Oh, I will know I'm going first and foremost But I also have this element It is the sound that hides my world from those that are put on it I can hear it I can hear your jingling as well In spite of my corrupted blood I am so glad to hear it It means that I have nothing to fear for the beauty of you For the time being at least You make fun of us But what do you even know about our kind? That the order forges the chimeras Much like your big sword Let us hope you're not brittle Or blunt We're not weapons We're people I find that I don't quite hard to sustain your current predicament Anyway, each chimera is born the unit of two different senses Claro que dinero nace de la unión de dos armas diferentes como ella son Y cada una de las cosas se habitan en un modo muy particular I am thrillingly You do what you can do I am Sha faster than me Glad to understand me Okay, I'm gonna do this I'll keep going What do you do? To Vanema A pero nada de nada y la vida el último la forma y la vida aquí asalto pero nada nada por african el saldo y a la ciudad de mí vale porque aquí no hay el mapa no si le digo que lo principal me va a decir que voy a aprender lo que llevo porque es esto esto guarda automáticamente pero cuando hasta que yo no vea el que se está guardando no puedo coger irme al menú principal porque entonces me va si no ha hecho el guardado que no me daba ni puta cuenta pues la jodemos entonces vamos a esperar a que haga por ejemplo esto que está haciendo ahora por aquí ya lo debería ya lo debería para aquí vamos a ver los tipos de elevadores es que de verdad yo acabo de coger esto ahora mismo no he probado ni nada no he probado nada no he probado nada no he probado nada entonces vamos a ver no ya no hablar con él y los proyectos pero cuando está es esa persona y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no. No, no, no. No sé si se quiere cambiar la alejadura. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. Aquí, podemos ir este camino a la briga, si funciona. Vamos a la vela, a la vela, y vamos bien, ¿no? ¿Qué plataforma ilumine nuestro camino? No lo he leído, pero bueno, se fue apartado. Humanas, resultados. Bueno, esto se ha, pienso yo, oro en este rollo aquí, ¿no? O sea que, digamos que hemos hecho ya el primer capítulo este, ¿no? Bien, pues aquí lo dejo, amigos. Pues el juego, si yo ahora me voy de aquí, le digo continuar, le diré continuar y luego salir. Yo creo que ya se quedará grabado esto para continuar a partir de aquí. No sé qué os parece el juego este a vosotros. A mí me ha costado 40 euros. Y bueno, yo estoy ahora mismo muy liado con el Demon Show, pero este juego, como comprenderéis, lo seguiré para adelante. Porque evidentemente, conforme vayamos avanzando aquí, los bots, porque aquí hay bots como Dios manda, pues van a ser difíciles. Y nosotros tenemos que subir ahí las habilidades y no sé si las armas que hay. Oye, cuando aquí te están poniendo en el menú, la flecha a la izquierda, cambia de arma. Aquí hay otras armas, evidentemente, en el juego. Que ahora mismo lo único que conocemos es esa espada. Pero aquí hay que ver todo lo que esto lleva. El juego no está puesto con 9, ni 10 de puntuación, ni 9,5. Pero sí está puesto con 8 y con 7,5. Vaya, que no es el que es el juego. Pero lo que pasa es que es un Haneslan. Este juego tiene un público que son, pues eso, acérrimos a este tipo de juegos. A mí no me disgusta. No me disgusta en absoluto. Si no, no lo hubiera comprado. Además tenía interés en conocerlo. Y otros juegos más que tengo que traer de la 5, claro. Bueno, pues desde aquí un saludo para todos. Muchísimas gracias. Y yo ya en el siguiente vídeo nos vemos. Hasta luego, amigos.